Hola, hola, soy Zahira Benavides, presentadora de Entretenimiento RCN y quiero mandarles un saludo muy, muy especial a todos los lectores de 15 minutos. Y sobre todo, quiero darles tres tips importantísimos con la faja M y D. Uno, la pueden usar, bueno, yo uso la faja y ustedes la notan, claro que no, porque la uso con prendas, con todo, incluso en el noticiero y ustedes no se dan cuenta. Número dos, es importantísimo la faja porque mantiene un control de abdomen ideal para todos nosotros. Y número tres, importante usar la faja para resaltar nuestra silueta. Aquí están mis tres tips, espero los tengan en cuenta.